¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Gracias. Me gustaría que ustedes se presenten y le platiquen a la gente de Plan Informativo qué hacen y por qué están aquí el día de hoy. Para empezar, bueno, nosotros somos jóvenes que nos gusta apoyar tanto a niños como a todo tipo de personas. En esta ocasión, ella está trabajando en una comunidad cerca de Villa de Arriaga, se llama San Agustín. Esta comunidad necesita mucho apoyo y un día entre la plática me dice, oye, ¿sabes qué? Toqué un tema con mis niños que tienen muchos sueños, que anhelan mucho ellos. Y yo así como que, bueno, a ver, cuéntame, ¿no? Me dice, no, mira que ellos anhelan que simplemente tener una pelota, simplemente tener una mochila nueva. Y yo así como que, oye, pues fíjate que nosotros lo podemos hacer. Igual yo no, ¿verdad? Pero con apoyo de los demás lo podemos hacer realidad. Claro. Y de ahí nace este proyecto que tenemos en mente o planeado para festejarles el día del INE. A ver, Marino, tú platicanos desde tu experiencia. Tú fuiste la que de primera mano se dio cuenta de que con poquito tal vez podrías cambiarle la vida a esos chiquitos que son tus alumnos. Sí, yo, bueno, trabajo en esta comunidad. Soy maestra de una primaria donde nada más hay 58 niños. Somos muy poquitos en realidad. Entonces la comunidad sí necesita demasiado, demasiado apoyo. En uno de los temas, como comentaba Hugo, de clases, pues sale estos sueños que ellos tienen. Y no dejan de ser niños, o sea, ellos sueñan con pelotas, con muñecas, con muchas cosas de ese tipo. Pero también la necesidad de tener lapiceros, lápices, libretas, que para ellos es como un poco complicado de pronto estar consiguiendo de manera muy recurrente. Esto es lo que me marca un poquito más en este momento. Digo, pues es que de pronto nosotros vivimos como en una cotidianidad muy rápida en la ciudad. Y ellos con algo tan simple, con algo tan sencillo, pues están como muy bien, ¿no? Entonces yo le platicaba a él y surge esta idea, esa idea de apoyarlos básicamente a los niños. Y yo les pedí a los niños que me hicieran unas cartas, las tenemos como aquí en la mano. Y en las cartas podemos observar como que oler el deseo, el gusto, el anhelo de tener, no sé, un cuaderno nuevo, un lápiz de colores, lapiceros de colores, un kit escolar, una lapicera llena de materiales. Entonces esa es nuestra idea, nuestra idea es como que buscar el apoyo, buscar la ayuda, buscar ese apadrinamiento para los niños para poderles llevar o darles esas cosas como tan sencillas. Y pues gracias a ellos también que se han unido como que a la causa, hemos ido avanzando poco a poco, porque la verdad la escuela sí necesita mucha ayuda, pero hemos ido como paso a paso. Bueno, y en esta cuestión platicábamos un poquito fuera del aire, ya se acerca el Día del Niño y bueno, ustedes quieren ayudar a estos niños a cumplir esos pequeños sueños, ¿no? A tener un pequeño obsequio, pero también algo muy importante que es lo que comentaba Mariana, que son niños que incluso carecen de cosas que son básicas y necesarias para su educación y que el hecho de tenerlas a ellos les da muchísima alegría. ¿Cómo es que ustedes en ese momento deciden qué es lo que van a hacer, no? O sea, ¿cómo se les ocurrió la cuestión de pedirles las cartitas? ¿Qué es lo que tienen realmente en mente lograr con todo esto que están preparando ahorita? Bueno, más que nada lo que queremos lograr es para los niños que tengan un ratito de felicidad, que sepan cómo es un Día del Niño con regalos, comida, porque incluso piden comida, piden pastel, que les lleven payasos, que les lleven pizza, todas esas pequeñas cosas que a lo mejor nosotros sí podemos tener, pero para ellos es muy difícil. Entonces, nosotros estamos buscando como patrocinadores o pequeños donantes. No necesitamos que nos den los miles de pesos, simplemente que nos digan, nosotros apoyamos con 10 libretas, una caja de lapiceros, yo te doy comida, con lo que nos quieran apoyar, eso estaría muy, muy bien. Bueno, entonces, para toda la gente que nos está viendo en su casita, amigos de Plano Informativo, es importante saber que les podemos ayudar a cumplir este sueño y a festejar el Día del Niño con los niños de la comunidad de San Agustín y podemos donar a través, podemos donar de manera económica o podemos donar en especie, ¿no? Cualquier cosa que les sirva a ustedes para organizar el festejo y para cumplir los deseos que tienen en las cartitas. Entonces, también, ¿pueden cada persona apadrinar a un niño en específico? ¿Cómo sería esta parte también? Para que la gente sepa. Bueno, nosotros estamos organizando, en las cartitas vienen, bueno, nos explican primero su nombre, su edad y sus tres deseos. Lo que queremos hacer desde un principio es cumplirle los tres deseos, pero hay muchos que piden, bueno, que piden simplemente cuatro lapiceros, una libreta, una mochila y otros que dicen, bueno, yo quiero un balón, yo quiero una muñeca, un gatito, un perrito. Entonces, hay muchos que no se pueden hacer, ¿verdad? Lo que optamos fue hacerlo de manera igual para todos, de hacerles, ¿sabes qué? Vamos a juntar 58 libretas, 58 colores, 58 libros de colorear y hacerles un paquetito en general a cada quien, ¿no? Algo así escolar, si se puede, bueno, un juguete o dos juguetes y también darles sus dulces. Y pues, literal, es una fiesta de día del niño porque nos piden así, quiero payaso, quiero que las maestras se vistan de superhéroes, quiero que haya globos, quiero confeti y todo. O sea, entonces, esperemos que se cumpla, ¿no? Y creo que nosotros también nos vamos a divertir y vamos a recordar cuando fuimos niños. Claro, que es algo muy importante y, bueno, me encanta que estén ustedes aquí el día de hoy para recordarle a la gente que, bueno, no hace tanto tiempo que fuimos niños y que realmente es algo que sigue dentro de nosotros, ¿no? Y qué mejor que vivir este tipo de sentimientos pudiendo apoyar a pequeñitos que a veces tienen carencias y que tienen dificultades para tener esas cosas que nosotros tenemos, ¿no? Que algo para nosotros es tan sencillo, si necesitamos una pluma, abrir un cajón o ir a la tienda y comprarlo. O que estamos acostumbrados a poder comer lo que queramos cuando queramos poder tener un festejo en cumpleaños, navidades, pero estos pequeñitos carecen de esas cosas y, bueno, hay que aprovechar la oportunidad de hacerlo por ellos y realmente también es algo que a nosotros como personas nos puede dejar muchísimo, ¿no? Yo, este, bueno, por ejemplo, en mi experiencia como maestra tal cual, pues la vida es diferente. Yo convivo con ellos todos los días. Juegos que hace mucho que no recordaba, ¿no? El saltar la cuerda, el jugar con trompos, el jugar con canicas, el verlos divertirse con cosas muy simples. Pues a mi vida, de verdad, sí me hacen como mi día y me hacen como que también valorar mucho mi trabajo y todo lo que tengo en casa. Entonces, de pronto tú como maestra o con la persona que convives ahí con ellos diario y los ves, pues, crecer de una u otra manera, este, te gustaría que tuvieran todo a la mano. Todo, o sea, todo para que ellos sigan avanzando, sigan creciendo y sigan estudiando en muchos de los sentidos. Entonces, sigan mejor con este pequeño detalle que tenemos, con este festejo que queremos hacer para ellos, que sea un festejo que no se les vaya a olvidar, que no se les olvide y que lo tengan como muy presente durante toda su vida. Podemos hacer un cambio muy significativo, pero importante en ellos. Entonces, yo me doy como por bien servida para mis alumnos. Claro, y bueno, que esta puede ser la oportunidad para que la gente sepa que existen estos pequeñitos, que existe esta comunidad que está necesitando. Y bueno, esta es la oportunidad de empezar a ayudar y quién sabe, a lo mejor en diferentes ocasiones nosotros podemos estar apoyándolos para que estos chiquitos tengan festejos o tengan útiles o tengan cualquier cosa que necesiten y que nosotros podemos proporcionarles sencillamente ayudando. Otra cosa importante, chicos, ¿dónde los pueden contactar la gente? ¿Cómo pueden ellos ser parte de esta celebración? ¿Y cómo los pueden ayudar a cumplirle sus deseos a los chiquitos? Bueno, mira, volvemos a un temita anterior nada más. Igual, comentábamos que se puede dar en especie económicamente, pero también hacerle la invitación a grupos artísticos que si nos pueden apoyar también en esa parte de, sabes que yo tengo un club de payasos, yo tengo un club de baile, yo tengo cualquier cosa que vaya referente a lo del Día del Niño, pues también, o sea, también le hacemos la invitación a todos aquellos. Y por medio del contacto, es en Facebook, tenemos una página que se llama Día del Niño en San Agustín. Y por medio de, bueno, por medio de mi celular, que, bueno, se los voy a dar, es 4442-130079. Y bueno, pues ahí lo tienen amigos de Plano Informativo, la oportunidad de ayudar. Recuerden visitar las redes sociales de Día del Niño en San Agustín, comunicarse el teléfono celular y también visiten nuestra página www.planoinformativo.com. Estén al pendiente de todas nuestras redes sociales, por supuesto, también de nuestro canal de YouTube. Y no olviden recoger su ejemplar impreso de nuestro diario Plano Informativo. Mi nombre es Melisa Trejo y les agradezco profundamente habernos acompañado en este ratito. Por supuesto, espero poder encontrarlos nuevamente en este espacio.